Según el coronel Jessy Bello Cubí, descomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, estas personas integraban esta peligrosa banda de delincuentes dedicadas al hurte y la receptación de vehículos de alta gama en la región. Estos cinco delincuentes fungían. El alquiler de estos vehículos posterior hacían todo un trámite ilegal para nuevamente comercializarlos en diferentes lugares del país. Es de resaltar que estos delincuentes permanentemente se estaban moviendo de su lugar de residencia, utilizaban la ciudad de Bucaramanga, el municipio de Girón y el municipio de Florida para no ser detectados. Algunas de las víctimas de los alta gama relataron su experiencia con estos criminales que delinquían en el área metropolitana de Bucaramanga y el departamento. Robaron 180 millones de pesos, donde ellos se acercaban al negocio que ya tenía de compra y venta, siendo unos vehículos de oportunidad en el precio. Argumentaban que los habían recogido por parte de pago de un negocio que ellos tenían. Un contundente golpe de las autoridades a los delitos de hurto y receptación de vehículos en el departamento de Santander.